¿Qué es la construcción teórico-práctica? En la época del trabajo social comunitario, el contexto cobra un peso específico y los protagonistas forman parte de ese proceso, construido por todos y por todas, para mejorar las condiciones de vida de las personas. Esto configura una visión de la comunidad que se convierte en una propuesta política y de desarrollo social, alternativa a las praxis asistencialistas dominantes en las políticas sociales. Entre 1965 y 1967 dirigió el proyecto de desarrollo comarcal de Vélez Málaga, considerado el primer proyecto de desarrollo comunitario en España. En nuestro país ha participado en innumerables experiencias, asesorando a distintas comunidades autónomas y ayuntamientos y ayudando a crear redes asociativas. Ha impartido cursos tanto a alumnos universitarios como a técnicos y profesionales que ya estaban trabajando. Ha colaborado en seminarios internacionales y congresos, en los cuales se reflexionaba sobre los avances en la política social, la evolución del estado de bienestar y los nuevos movimientos sociales, promoviendo siempre el desarrollo comunitario desde una perspectiva participativa y crítica. En 2004 nace el Instituto Marco Marcioni Comunidad, Participación y Desarrollo, con sede en Fuerteventura, con la finalidad de promover y potenciar y apoyar el desarrollo de esa perspectiva comunitaria en las políticas y en las intervenciones sociales. Desde 2010 es asesor general del proyecto Intervención Comunitaria Intercultural, promovido por la obra social de La Caixa, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y que actualmente se desarrolla en 40 territorios del estado. Desde 2012 participa como docente y experto de planes y procesos comunitarios en la Red Latinoamericana Europea de Trabajo Comunitario Transnacional. Su trabajo teórico práctico y sus investigaciones se centran en el terreno de la intervención comunitaria y la participación y están recogidos en diferentes libros y revistas, siendo un referente en diferentes disciplinas ubicadas en el marco de las ciencias sociales. Y bueno, ya sin más preámbulos, os dejo con Marco en la conferencia Conceptos alrededor de una intervención comunitaria. Bienvenido, Marco. No, ha dicho que soy viejo. ¿Qué es lo que explica todo? Quería felicitar a los organizadores de la mesa anterior que han sido puntuales. Esto es increíble. Había seis personas allí y se han respetado los tiempos. Así yo lo haré también, dejando un tiempo para que haya un poco de diálogo. Por favor, no digan preguntas. Digamos diálogo. Si alguna persona me quiera aportar. Yo estoy en grandes dificultades. Siempre que me encuentro en situaciones así que me meten los amigos y luego me arrepiento. Y en este caso han sido Ana y Robert. Así que si la cosa va mal, inculpen a ellos. Sí, porque yo estoy viviendo una época de mi vida en que tengo mucha rabia. Y como soy viejo ya me puedo permitir decir unas cuantas cosas. Pero siempre es muy difícil cuando me reúno y me encuentro como la persona que he oído esta mañana. Y de lo que sé del trabajo, de la persona que trabaja con jóvenes y de las dificultades enormes de este momento. Y así que tengo un gran problema porque tengo que decir cosas muy duras. Pero por favor, por favor, pidiendo disculpas de antemano, no quiero ser para nada ofensivo. Y sé muy bien lo que cuesta el trabajo social con personas hoy en día. Si esto se entiende, puedo seguir. Si no, lo dejamos aquí y tenemos una hora libre, que también es muy bien. Que tampoco está mal. Pero de verdad quiero decir esto de antemano. Pero yo, como soy mayor, siento que tengo que decir lo que pienso. Y además lo que pienso ya no es solo lo que le viene a la cabeza. Sino es que ya hay tanta experiencia, hay tanta documentación. Sabemos tanto que ya no podemos callar. Así, si le parece bien, como la charla es un ámbito muy limitado. Desde luego no es el mejor para comunicar. Pero como el tiempo es poco, utilizo un método. Que es el método de la provocación. ¿Le parece? Sí. Así que empiezo directamente. Más o menos entiendo, catalán, lo que se ha dicho aquí, no todo. Que ha habido alguna persona que hablaba muy deprisa, pero sí que creo que entiendo. Lo que sí entiendo es escrito. Y así que voy a leerle estos párrafos. ¿Están bien? Dicen Ana y Roberto. No hay capa duda que la familia, la escuela y la comunidad son elementos fundamentales en el proceso de educación y socialización de los infantes y jóvenes. ¿Qué tal? ¿Bien? Por este motivo, cal una relación y una acción estrecha entre estos factores. ¿Podemos afirmar que el niño, el adolescente y el joven son el futuro de nuestra sociedad? Y yo también diría a las personas mayores también, pero... Por eso, el proceso de educación y socialización ha de ser un problema y una responsabilidad de todos. En este sentido, como pose el relío a Florencio Alfieri, las instituciones locales son un elemento de primer orden para potenciar una relación estrella entre la familia, la escuela y la comunidad, para fomentar una perspectiva más integral de la educación y la educación, en la cual la importancia de la relación entre la escuela y el territorio son la base de una dinámica cultural y social más amplia. A mí, no hay cap dubte que una buena simpiosis entre familia, la escuela y el territorio es la base esencial para el desarrollo efectivo de la igualdad de oportunidades. Aplaudan, por favor, está fantástico. Bueno, esto podría haberlo escrito yo, lo suscribo totalmente, pero tengo que decir que hemos trabajado para que esto no sea así. Llevamos muchos años de una política social que parece ser exactamente lo contrario de eso. Fundamentalmente con responsabilidades políticas, técnicas y sociales. Mi maestra Ángela, a la que recuerdo siempre, cuando fui a la Escuela de Trabajo Social en Roma, una de las primeras cosas que me enseñó, que sigue siendo para mí fundamental, tú lo has dicho en la presentación, nos dijo, Marco y compañía, los principios, los valores son fundamentales y están bastante claros. En el trabajo social, en el trabajo social, lo tenemos muy claro, el trabajo social es una ciencia, es una profesión humana que intenta contribuir a que la persona sea la protagonista de su propio proceso de cambio, de autonomía, de mejora, como usted quiera. Pero decía, esto está claro, cuando digo claro, no es que sea fácil, pero está bastante claro a dónde queremos ir. Pero lo que no está claro es el contexto. Los principios están muy claros en dónde queremos ir, pero el contexto es lo que hace más fácil o más difícil perseguir esta finalidad. Así como yo vengo del mundo neomarxista y de una lectura marxista de la historia, así que yo me he dedicado mucho a analizar el contexto e intentar comprender por qué es tan difícil aplicar este principio y tener esta estrella a la que mirar, que parece tan clara y tan explícita, tan bonita, como es que la ciencia humana y sociales no soluciona los problemas a la gente, sino que son un elemento que permite a las personas ser protagonistas de su proceso. Sin embargo, hemos creado unas políticas sociales que han transformado a la persona, primero, en usuario, y segundo, en persona dependiente de las ayudas, en vez de ser la persona sujeto del cambio al que se quiere aspirar. Entonces, yo personalmente soy una de las personas que pienso que fundamentalmente el estado que llamamos tan ampulosamente de bienestar realmente es un estado asistencial, en el cual este principio, esta finalidad fundamental se ha perdido en la niebla de las prestaciones, en la niebla de la multiplicación de los proyectos, en la niebla de que cada vez más hemos ido a elementos puntuales, particulares, específicos, perdiendo de vista el bosque, hemos ido más a la enfermedad que no a las causas, nos hemos preocupado de las consecuencias y las causas se han ido perdiendo de vista y, sobre todo, yo creo que el gran error o la gran dificultad con la que nos estamos tropezando es que todos sabemos que el ámbito comunitario es uno de los ámbitos fundamentales de la intervención, pero este ámbito ha sido abandonado. Y tenemos leyes muy, ¿vamos bien? Es que esta luz es terrible. Es que sí, que hemos dicho y todos lo sabemos que la comunidad es un ámbito que hay que trabajar, pero luego en la praxi real, en la articulación real de la cartera de servicio, esta dimensión, esta dimensión ha sido totalmente olvidada. Y ahora tenemos muchísimo ámbito, como el que hemos escuchado esta mañana, en que desde cada ámbito se intenta recuperar esa dimensión, pero esto es muy peligroso porque como se suma a la prestación específica que son las que nos piden y sobre las cuales tenemos que dar resultados y decir cuántos casos hemos atendido, si además tenemos que encima que cargar con el peso comunitario, ¡Uy! Esto resulta un peso demasiado grande y cuánta gente he visto yo en todos estos años frustrarse, porque no sólo con la administración dependiente de la que depende, sino con el mismo colega, compañero de trabajo, cada vez que algún médico o algún profesor se quiere dedicar a una actividad comunitaria, le dice, ¡Uy! 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 que si tú te vas a la comunidad yo tengo que atender tu paciente, ¿me explico? Cuando mi tesi es que esto está muy bien y a mí me ha encantado esta mañana, compañero de la policía, fantástico, de verdad, el compañero de la escuela, sí, yo sé, persona como tú, lo que habrán luchado y por eso estaba tanto en dificultad. ¿Cuánta gente ha intentado, desde su propio ámbito de trabajo, proyectarse a la comunidad? Pero ha encontrado dificultades, hasta sindicales, cuando hablamos de gremios, no de sindicatos con visión amplia, sino corporaciones que defienden intereses particulares. Y cuando queremos hacer una actividad particular tenemos el conserje del instituto que a las ocho cierra, ¿saben? Sí, y si toca esto no veas tú qué problema puedes tener. Es decir, todo está construido para que no se haga un trabajo comunitario. Entonces el peligro, como intentaba explicar, es que asumamos sobre la espalda de cada uno de los ámbitos el peso de la comunidad, pero nadie se ocupa de un trabajo comunitario. ¿Me dicen? No específico, sino con la comunidad. ¿Saben qué pasa todo esto? En un chiste. Lo digo porque si no, ya, mejor un chiste ahora. Una menos cuarto. Cuando estaba en Italia en el año 70, antes del chiste, tuve la suerte de ser secretario de una organización de trabajo voluntario que se llama Servicio Civil Internacional, que hasta pocos años también había aquí en Cataluña. y tuvimos la suerte de colaborar con el hospital psiquiátrico de Trieste, que fue el hospital en el que nació el movimiento de la antipsiquiatría, en el que el doctor Basaglia, un médico psiquiatra, había percibido la idea de la necesidad de cerrar, de terminar con el manicomio una institución total que anulaba la vida de las personas, una institución que impedía una posibilidad de recuperación humana de la persona y pensaba que era fundamental cerrar el manicomio y que muchas personas podían salir del manicomio siempre y cuando en la comunidad fuera de los muros del manicomio hubiera un ambiente, una posibilidad en que esta persona pudiera ser ayudada, de alguna manera asumida, como parte de la vida comunitaria, así como históricamente los pueblos, siempre había habido locos del pueblo que vivían en la calle sin ningún tipo de problema. Y tuvimos la posibilidad de firmar un primer convenio en el año 70 del siglo pasado, no de la Edad Media, pero sí casi. De que una trabajadora social, que Franca Hóngaro, que luego fue la esposa de Basaglia y que publicó sus obras póstumas, que Franca fue la primera trabajadora social que trabajó en la comunidad para facilitar la salida del manicomio de los... ¿Qué había comprendido Basaglia? Que había comprendido que el trabajo terapéutico y todo su trabajo para ayudar a esta persona a superar su situación de dependencia, podía encontrar en la comunidad una ayuda, un apoyo, una integración, pero que había que trabajar con la comunidad, pues si la comunidad no... Y esto, yo había... Cuando era un chiquillo y jugaba en las calles, me contaron un chiste. Un chiste de una estupidez. Bueno, de estos los niños que nos reímos de tonterías. Pero luego resulta que es un chiste que tiene una sabiduría inmensa, así que lo uso todavía y lo cuento, y si me permite lo voy a contar. Y el chiste era, me lo contaron así, ¿no? Que había un señor que de golpe se vuelve loco, que cree ser un grano de trigo y que tiene miedo, mire qué estupidez, ¿no? Y tiene miedo que la gallina y los pájaros se lo coman. ¿Me siguen? Muy bien. En mis tiempos lo encerraban en el manicomio. Ahora, queridos amigos, pasa lo mismo, pero ahora tenemos la unidad de salud mental, no en manicomio. Tenemos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, hasta el conserje, ha hecho un máster en relaciones públicas. Es decir, tenemos un avance increíble. Pero en mis tiempos lo trataban en el manicomio con camisa de fuerza. Ahora no. Hay un ambiente estupendo, moqueta en el suelo, hilo musical, con música. ¿Me sigue? Sí, pero tanto en el tiempo del manicomio como ahora, los psiquiatras y el equipo Interimulti ayudan a la persona a superar su realidad y al poco tiempo le despiden porque está de acuerdo. Pero solamente pasa una semana y vuelve al manicomio el señor Pepe y vuelve a la unidad de salud mental a buscar el psiquiatra que le dice, ¿qué hace usted, señor Pepe? ¿Usted está bien? Sí, sí, sí. Yo sé muy bien que estoy bien, pero hay un pequeño problema. Dígame, ¿qué problema tiene? Mira, yo sé que no soy un grano de trigo, pero las gallinas allí fuera no lo saben. Y para resumir, hemos estado trabajando con muchos granos de trigo, cada vez más específicos, llegando a situaciones paradoxales, paradójicas. Gracias. De hace no mucho tiempo que voy a un territorio y hay una compañera que me dice, nosotros tenemos un taller para niños gitano de tres a seis años. Y si va un niño que tiene algo más de seis años, no lo meten. Porque la financiación está vinculada a estos extremos. Y cada vez que vamos a un territorio descubrimos muchísimos recursos, cada uno metido en un proyecto específico, cada vez más específico. Pero no hay un solo recurso que esté liberado para trabajar con las gallinas. Así que cuando esta persona, además, como es natural, yo que estoy en una ONG que me contratan para trabajar con niños gitano de tres a seis años, naturalmente lo que intento es trabajar con la madre, ¿no? Y luego digo, pero estos niños viven en el barrio, ¿no? Entonces habrá que trabajar también con la asociación de vecinos, no sé. Ah, no, esto no. Esto es voluntario. Así que ahora si le pagamos para que haga un taller de música, ¿no? De tres a seis de la tarde. ¿Voy bien o qué? Así que cuando la Caixa, yo que vengo del mundo comunista, no veo lo que he tenido que tragar, simplemente con la idea de colaborar con una fundación privada, además de una fundación de un banco. Pero la Caixa es la única entidad de este país, bueno, seguramente en Italia hubiera sido igual, no hay... Que entendió tres cosas. Que entendió, cuando digo entendió, quiero decir que asumió. Y después de cinco años, estuve el otro día en Barcelona para una reunión en que se anunciaba la publicación de esta experiencia, con lo cual estará todo en la red, estará toda la documentación de todo lo que estoy diciendo aquí, documentado. La Caixa asumió tres cosas, que yo digo como ex comunista, que ha creído siempre en lo público, y digo, oh, chico, que complicado el mundo de hoy, que esta cosa la ha asumido una entidad privada, en vez de venir del Ministerio, o venir del Centro de Estudios, Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña, o venir de la Diputación de Sevilla, no sé. No, venía de la Caixa. La Caixa ha aceptado tres cosas. Uno, que el proyecto de intervención comunitaria solo tiene finalidades públicas, no privadas. y la finalidad de pública es la convivencia y que todo el mundo pueda participar en paridad de condiciones en un proceso de mejor y de cambio de la realidad en la que vive, o en la que trabaja, o en la que gobierna. Y esa finalidad es general, es común, y vale para todo el mundo, sin más especificaciones. Dos, que todo tenía que ser documentado y socializado para que la experiencia pudiera contribuir a una modifica de la política social en el territorio. Es decir, las comunidades. Es decir, el municipio. Los municipios. Porque no hay comunidad sin municipio. Pero esto viene después. Y tercero, que la Caixa ha asumido de financiar y pagar dignamente equipos comunitarios. Es decir, equipo inespecífico que solo tienen, que no dan ningún tipo de prestaciones, que no aterrizan en un territorio para hacer un taller, o que no aterrizan para hacer un trabajo con los jóvenes de la esquina. No. Un equipo comunitario que tiene su tiempo totalmente dedicado a la construcción de relaciones comunitarias y a la participación de los tres protagonistas que permitan una mejora de lo existente. Y tercero, que este equipo comunitario tiene que dominar una metodología comunitaria. Es decir, la capacidad de trabajar la dimensión comunitaria. Cosa que no existe en la formación de toda la ciencia humana. Los trabajadores sociales que yo hice en el 58, si, ya he dicho que soy viejo, en el 58, yo hice un curso en la escuela privada de Roma, que era la más avanzada que vive en Italia, e hicimos un curso de trabajo social, el último año era ya formación comunitaria. Y yo me salí de la escuela con el título de trabajador social especializado en trabajo comunitario. Y si ahora voy a las escuelas de trabajo social de España y de Italia, y la formación comunitaria es cachondeo, puro cachondeo. Lo más que le dan de leer un libro mío, lo cual vale, fenomenal. Pero le aseguro, le aseguro que no, pero sobre todo es que no hay práctica comunitaria. La escuela, trabajo social tiene un gran elemento, la relación entre teoría y praxis. Y la praxis no existe. Con lo cual, no van a ser experiencia comunitaria, van a trabajar en una comunidad haciendo trabajo asistencial, o como máximo con algún pequeño grupo. Pero no hablemos de la formación en todas las demás ciencias. En los médicos de familia, que es un elemento fundamental de la vida comunitaria, los equipos de atención primaria, es una ley fantástica de la más avanzada del mundo, tienen en teoría formación en educación para la salud, educación comunitaria y prevención, pero esto, no hay huella de esto en la cartera de servicio de los equipos de atención primaria. Y así podía seguir. Pero que la formación, pero luego hay un dato político de un interés enorme, aunque lo siento mucho, pero hay un dato, un dato muy relevante. ¿Qué es lo que ha leído Cati de mí antes? No sé, que se supone que sea algo de lo que llamamos comunidad. Bueno, a mí nunca me han llamado los colegios profesionales de trabajo social, ni el colegio estatal, me han invitado jamás a un congreso. Es un dato politico, ¿no? Sí, sí, no, es un dato generalmente político. Y toda la formación profesional de los trabajadores sociales predomina el modelo de los servicios sociales y predomina el modelo individualizado. Assolutamente, de manera totalmente... Y así lo ha anche dito la diferente amministrazione, no es solo que los trabajadores, sino la amministrazione. Las amministraziones solo han pedido al recurso umano y social prestaciones asistenciales individualizadas. Sin embargo, la demanda es una cosa tan elementaria como que las consecuencias son siempre individuales, pero la causa nunca. Pero la causa no aparece en el trabajo y en la formación. Así que lo que planteamos y gracias al proyecto ISI, hoy lo podemos documentar, es que planteamos lo comunitario en una... que no tiene nada que ver con lo que hemos oído hasta mañana, que lo suscribo, que si yo estuviera en la comarca de Ripollari a lo mismo, es decir, que no estoy criticando el trabajo comunitario que se intenta hacer desde un ámbito específico. Pero lo que necesitamos, queridas compañeras, es proceso comunitario sostenible, equipo comunitario que trabajen con el conjunto de la comunidad y no en proyecto finalista que termina a los seis meses o a los doce meses, sino en proceso continuativo, que hagan de los territorios que hoy son territorios fragmentados con muchísimos recursos que no se relacionan entre sí, si lo hacen a nivel voluntarista, personal, pero que nadie le permite que un tiempo de relación sea un tiempo permanente y el trabajo podría ser resumido en esta frase bonita que he aprendido de un psiquiátrico forense que vive en Barcelona que se llama Garodí, que es el término de nuestro trabajo un intento de construir resiliencia comunitaria, es decir, territorios integrados, colaborativos, en el que se dan relaciones asertivas y colaborativas entre todos los protagonistas en el que quien gobierna, gobierna contando con el aporte de los técnicos, con la participación de la ciudadanía, que los técnicos trabajamos en nuestro ámbito pero también en el ámbito comunitario a través de espacios de relación que no de coordinación si de relación para poder hacer juntos lo que individualmente nadie puede realizar y que la ciudadanía no sea usuaria sino sea sujeto político activo de los procesos de cambio y de respuesta a las demandas sociales que son colectivas y no son individuales y a esto lo llamamos intervención comunitaria que tampoco es Cati lo que yo mismo he contribuido a llevar a España que antes llamábamos desarrollo comunitario pero desarrollo comunitario se aplica en una realidad donde los gobiernos no existen no hay democracia y la ciudadanía intenta organizarse hoy diríamos empoderarse para poder tener posibilidad de sacar administración ausente lejana o antidemocrática poder conseguir la respuesta a demanda muy concreta muy específica como eran los barrios metro metro aquí todo por el metro fácil no es que sin metro te mueres en Barcelona o si iba al territorio y no había lo que llamábamos ambulatorios me decían claro eran demanda primaria de interés común general todo el mundo estaba de acuerdo con eso y había que conseguir esta administración para que construyera el colegio o el ambulatorio pero chicos hoy tenemos un mundo muy complejo tenemos en España el país del mundo que más recursos tiene profesional en el territorio no hay ningún otro país que tiene tanto recursos hasta en los barrios más marginales bueno si vienen conmigo a la cañada real o a las tres mil viviendas o a la mina de Barcelona les aseguro yo que lo que falta no son recursos humanos profesionales técnicos tenemos de sobra lo que no tenemos es organización de los recursos organización comunitaria de los recursos que significa en síntesis tú trabajas en el aula yo trabajo en la consulta tú trabajas en el taller pero todo esto lo hacemos cada uno en su ámbito pero luego tenemos que hacer algo en común que significa algo que sea fundamental y prioritario para que toda la comunidad avance y esto es lo que no hay y esto es lo que yo digo aquí en esta sala y agradeciendo a Ana y Robert de haberme invitado que hoy la batalla no es para cargar desde cada ámbito con el peso de la participación comunitaria sino de cómo organizamos los recursos en un territorio para que podamos entre todos dirigirnos de manera unitaria para contribuir a las demandas fundamentales que permitan a la comunidad avanzar mejorar y entonces el tema de los jóvenes no es un tema de quien trabaja con los jóvenes sino que el tema de los jóvenes es un tema comunitario y solo así podremos realmente contribuir a que podamos dar respuesta al tema de los jóvenes ¿me explico? y esta es nuestra propuesta es la propuesta que requiere un equipo que requiere un proceso que esto no es un proyecto y que requiere que este proceso sea sostenible y este proceso tiene su eje central en el municipio lo que ha costado esto y lo que cuesta España es un país y Cataluña dentro aparte de todo el tema ahora pero fundamentalmente España e Italia tienen dos constituciones muy diferentes del resto de los países europeos que en nuestro sistema constitucional los órganos del Estado no son jerárquicamente alineados no hay un órgano que es más importante que otro sino que todos los órganos del Estado tienen lo que tienen de diferente son la competencia pero no es un órgano jerárquico y en el territorio el ayuntamiento tiene pocas competencias muchas muchas son de la administración autonómica o del Estado pero tiene toda la responsabilidad de política y social para con la ciudadanía del territorio así que en el proyecto ISI hemos conseguido que el ayuntamiento pidiera a todas las demás administraciones de no intervenir en el territorio sino a través de una programación conjunta y de que los diferentes programas de las diferentes administraciones sobre todo educación y salud que son dos pilares fundamentales del sistema social que tenemos que tienen sus propias actividades pero que se coordinen se relacionen con los recursos municipales en el territorio para sinergizar recursos y hacer junto lo que individualmente nadie puede hacer y sin el ayuntamiento esto no se puede hacer es voluntad política del ayuntamiento no de no de administrar esta competencia pero si de pedir que cuando esta competencia llegan al territorio se hagan de otra manera de como se ha hecho hasta ahora y luego viene el tema del tercer sector yo que he sido presidente de una ONG denuncio desde hace años que el tercer sector ha fracasado en su finalidad última la finalidad del tercer sector era la de avanzar hacer avanzar la perspectiva del estado social de aportar elementos innovativo creativo que permitieran luego a las leyes al estado de ir avanzando pero el tercer sector ha caído en la misma trampa la que ha caído el movimiento vecinal en la ciudad en toda la parte menos que en girona que ha caído la trampa de la subvención y el vede revendicarla la finalidad de propia de cada uno de la organización hemos entrado en la dependencia institucional via subvención hemos entrado a través de un proyecto específico cada vez más específico y hemos entrado en el territorio como un recurso que iba por su cuenta sin conectar ni con el ayuntamiento ni con nadie sino montando lo digo con respeto por favor mucho respeto humano y ninguno político cada uno montando un ciringuito y al final hemos hecho de los territorios municipales un territorio de la pina de la pina o de la pina nunca sé si en que cada uno aterriza y desarrolla su pretensión y quiere la participación de la ciudadanía y que pasa con la participación de la ciudadanía que era un elemento clave del desarrollo comunitario pero el contexto actual señores hace 30 años cuando íbamos a Trinidad Nova o Montjuic tenía una asociación de vecinos que tenía dos elementos fundamentales uno que era un órgano de participación en el cual se identificaba la gran mayoría de la población porque era una población homogénea clase obrera proletariado urbano de inmigración en caso de Barcelona o del país vasco o Madrid pero proletariado que venía de la fábrica de la experiencia solidaria de lucha de clase en la fábrica y que luego en el territorio llevaba al territorio la lucha para la rivendicación fundamental y la persona que no participaban directamente pero sí compartían la finalidad y la rivendicación esto duró un tiempo bastante breve porque luego con la llegada de la democracia la asociación de vecinos ha ido perdiendo este carácter la sociedad se ha ido complejizando la diversidad ha empezado a ser un elemento clave hasta llegar a la diversidad multicultural pero que además de esta vía otra diversidad más social por lo tanto la asociación de vecinos antes era una ahora vas a un territorio hay tres porque han crecido urbanizaciones y se han hecho su propia asociación de vecinos ya no era una representación unitaria de todo el mundo lo interés general queridas compañeras han desaparecido del mapa y han nacido muchas organizaciones sectoriales particulares yo para caciondeo digo una asociación de mariposas cina han visto alguna vela mariposa cina no pero es que en el territorio de todo tipo de asociación cada una cada vez más particular con intereses cada vez más específicos más particulares y lo que era la visión general y global de los intereses comunes se ha perdido la administración esto le iba mejor porque iban subvencionando según la clientela para asegurarnos que le votaran hemos entrado en una dinámica de parcialización y los intereses generales han desaparecido solo existen intereses particulares y yo les digo esto ya desde los años desde la OVG cuando desaparecen los intereses generales el ideal de la lucha para la igualdad desaparece y jamás como en este momento he visto y sentido que nuestra finalidad de la igualdad no de la igualdad de los seres humanos de la igualdad de los derechos y de la posibilidad de poder participar en paridad de condiciones tengo 78 años jamás he visto esta finalidad tan lejana como hoy y con lo que está ocurriendo con la infancia y estoy con ustedes que están aquí porque los chavales los jóvenes de los que hablan saben lo siento no vienen de todas las clases sociales solo vienen de una y y cuando veo los niños que no comen las dificultades veo que mi sueño de que todo el mundo puede participar en paridad a pesar de las clases sociales que siguen existiendo cuando pienso que hay niños y niñas cuya posibilidad de participar en el futuro se está eliminando desde los primeros años de vida digo algo está mal contra esto no se puede luchar solo solo se puede luchar a niveles políticos por supuesto pero en el territorio también y esta lucha en el territorio la llamamos intervención comunitaria muchas gracias es el momento de empezar la conversación contigo si diálogo abierto si alguien tiene alguna cuestión a plantear o a compartir algún comentario no bueno si queréis puedo romper el hielo marco si me permites si ah perfecto muy bien buenos días a mi marco me ha emocionado gratamente espero alguna vez poder llegar a viejo porque muchas personas que se han quedado por el camino a veces pensamos que esto de hacer años o tener alguna persona vieja al lado actualmente en la sociedad nos molesta o nos puede llegar a incomodar pero es es una satisfacción poder compartir este momento con usted y bueno me ha me ha gratificado enormemente sus palabras y la exposición y únicamente le quiero decir gracias no me quedo pequeñito ante sus palabras y sus emociones gracias esto es importante para mi gracias a mí me ha encantado escucharle y bueno es una reflexión pensando estos días lo que está pasando en Francia o así que es muy complejo y muy complicado pero tiene que ver con la comunidad todo esto que está pasando bueno quería esto comentar saber qué opinaba usted gracias primero compañera como yo he hablado soy incapaz de leer y de powerpoint no el libro lo he leído que ustedes tienen un pequeño escrito en la carpeta que explica un poco un término un poquito más sistemático el tema de la intervención comunitaria pero lo importante es otra cosa porque yo llevo tantos años trabajando en barrios en zonas en pueblos que el otro día lo que me dijeron aquí es que ahora tenemos cinco volúmenes en catalán castellano en inglés que documentan el trabajo del proyecto ICE y esto ya no son palabras de marco ahora es una documentación científica de que la hipótesis de la intervención comunitaria en el municipio en diferentes municipios con historia diferente es hoy una hipótesis seria para contribuir a un cambio y esto sí que estará pronto en la red estará a disposición de todo el mundo yendo al tema de la compañera uno de los proyectos ICE es en Granada en la zona norte de Granada y en el equipo ICE hay un compañero que es de África su padre emigraron a París en la Ballet y luego no sé bien cómo ha llegado a España pero trabaja en el equipo comunitario en negro como la negro 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 y él ha crecido en los barrios periféricos de la Ballet parisina y hace años que dice Marco esto que estamos haciendo aquí en Granada tendríamos que haberlo hecho en los barrios de París de Francia donde hemos creado guetos y no vamos a darle más vuelta pero una de las raíces de lo que está pasando es evidente que las comunidades locales no han sido comunidades asertivas ni resilientes como intentaba explicar sino desierto territorio desertificado socialmente desierto donde no se construyen relaciones donde cada uno se siente solo y que busca salida y una de las salidas ahora para mucha de esta gente es esta terrible salida de la inmolación personal por motivo religioso no tengo la menor duda el silencio no puede ser el chiste buenos días en primer lugar felicitarle porque realmente ha sido todo un como diría casi un baño de agua fresca es difícil escuchar a pesar de la edad discursos tan frescos tan interesantes y que rompen un poco la tendencia general de la que nos hablaba donde cada uno tiene su pequeño contexto su pequeña cosita y que usted precisamente nos ha proporcionado o al menos así me lo ha parecido a mí una visión bastante general de las prioridades que hoy por hoy pueden existir a la hora de la intervención comunitaria a pesar de todo yo me surgen algunas dudas que probablemente compartiremos pero desde lo que sería el propio concepto de comunidad decíamos en este momento usted nos decía nunca en toda mi vida creo haber estado más alejado de ese ideal en donde toda la comunidad pueda acabar siendo constituyéndose en un sujeto de acción protagonista y claro yo lo que me pregunto es y la idea de comunidad que existía hace 50 años es el mismo que el que existe en este momento por ejemplo pues yo creo que las cosas no solo se han convertido en complejas desde la perspectiva de la intervención sino también desde la perspectiva de lo que constituye el concepto de comunidad ese concepto bastante etéreo y en determinados momentos muy simbólico pero que no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo y luego por otro lado y en esa misma línea plantearle el tema de decir los intereses generales o las preocupaciones generales claro ¿qué son las preocupaciones generales? porque si hoy por hoy nos encontramos con comunidades muy fragmentadas si hoy por hoy nos encontramos con perspectivas en las que pues por ejemplo han irrumpido toda una serie de sistemas de mecanismos de formas de comunicación diferentes a las que tradicionalmente existían hoy por hoy por los niños los jóvenes se comunican están todos sentados alrededor de una mesa y se comunican a través del WhatsApp ¿no? después cuando te vas encontrando todo ese conjunto de cambios eso ¿cómo cree usted también que está afectando y de cara sobre todo a la elaboración de un discurso coherente en un momento de tanta complejidad ¿cómo se puede integrar esos aspectos? Muchas gracias Nos quedamos aquí la tarde tú y yo pero yendo muy al grano y luego te puedo pasar compañero si me da un email te puedo mandar un poquito más de documento encantado y hacerlo siempre que salga que como en la sala salga esta pregunta la llevo año intentando explicar y parece que la cosa por fin se entiende que la comunidad no es otra que el municipio el territorio de vida el trabajo de la gente y siempre hay un municipio luego cuando asumamos esto podemos ver que una comunidad rural de Ripoll no va a ser igual que el área metropolitana de Barcelona por supuesto cada comunidad será diferente pero una comunidad hoy en día solo es un territorio municipal que permita una intervención comunitaria es decir un distrito una zona una zona urbana una comarca la comarca de Ripoll desde un punto de vista de mi experiencia es perfecto son 25 26 mil habitantes varias aldeas con tema común y tema diferente y allí el trabajo de la compañera que me ha gustado mucho era muy interesante tiene una posibilidad si se crea un equipo comunitario trabajar con toda la comarca y luego el tema común y el tema no común es muy interesante pero para mi la comunidad siempre es municipio siempre es referente institucional el ayuntamiento y es un territorio donde vive y trabaja la gente y además tenemos España que tiene en los territorios tiene centro de salud tiene escuela primaria secundaria tiene casi en todos los sitios servicios sociales desconcentrados en el territorio es decir que tenemos una población y tenemos unos recursos técnicos que están como activamos esto junto al ayuntamiento y demás administraciones para mejorar lo que existe lo dejo así compañero pero que no es la comunidad antropológica ni es la isla feliz sino es un ámbito de trabajo una dimensión que permite construir relaciones humanas que usaremos la web usaremos muchas otras cosas pero las bases son relaciones entre las personas porque hablamos de un trabajo social ayer estaba yo el otro día estaba en el Prat y los compañeros que trabajan en el Prat en San Cosme un barrio histórico de la periferia del Interland de Barcelona decían o aquí vamos a hacer una web fantástica porque hay un grupo de gente y yo dije oye estupendo pero la web no va a sustituir tu trabajo para informar a todo el mundo de lo que es el proceso comunitario que estamos poniendo en marcha ¿me entiendes? es decir una de las funciones del equipo comunitario es informar a todo el mundo de todo lo que se está haciendo en un proceso comunitario y que todo el mundo tenga la misma información es decir que el alcalde tiene la misma información del vecino del barrio y este es un método de trabajo y no es una frase y el equipo comunitario cuando yo empecé como trabajador comunitario en el año 59 del siglo pasado en un pueblo en unos pueblos del sur de Italia que no lo digo porque esto explica explica muy bien que cuando cuando yo hablo de equipo comunitario que es lo que estoy de que estoy hablando yo tenía una habitación alquilada porque no tenía despacho y por lo tanto mi trabajo en la calle tenía mi tiempo de descanso por supuesto pero mi tiempo no tenía horario de 8 a 2 tenía que poderme reunir de noche con la gente la tarde no sé libertad no libertad como se dice horario flexible flexible y 3 tenía la olivetti 22 y papel copia aquí los jóvenes no tienen ni idea de lo que es papel copia seguro un reparto arqueológico porque yo tenía que hacer tres copia de lo que hacía tenía que documentar todo mi trabajo porque lo mío era un trabajo público era un servicio de contribuir a la mejora de lo existente y no tenía dinero ni prestaciones ¿sabes? solamente mi conocimiento mi método mi capacidad de relacionarme el oído antes que el oído que me gusta mucho que yo soy el teórico de la audición de la escucha y creo que lo básico de un trabajo comunitario es la escucha pero aparte de esto este era mi trabajo y esto es lo que tiene que hacer el equipo utilizaremos la nueva tecnología pero será un producto del trabajo del equipo que todo el mundo tenga la misma información aunque con diferente lenguaje porque estamos en una sociedad multicultural o en situaciones de diversidad que requiere una adaptación del contenido a diferente lenguaje con relación a lo último penúltimo compañero es evidente que el cambio que hemos vivido en estos últimos 20 años es un cambio y en Cataluña de manera más acentuada que en otras partes de España es el cambio del capital yo he crecido vivido trabajado luchado toda mi vida con el capital productivo con el capital que hacía fábrica creaba riqueza un capital donde el trabajo era un factor de continuidad de desarrollo de perspectiva de futuro bueno en el ferrol en el ferrol yo trabajé en el barrio de Carranza a finales de los años 80 donde todavía en lo astillero de Bazán Astano todavía entraban a formarse los hijos de los trabajadores que se jubilaban imagínate este era el capital que hemos conocido y que ha creado industria fábrica cadena de montaje y en el cual los inmigrantes andaluces murcianos extremeños que han venido a la SEAT yo recuerdo mucho a Francisco Candel que he conocido que hemos escrito una cosa juntos que la fábrica era era el ámbito de la integración donde todo el mundo se integraba en la cadena de montaje y luego luchaban juntos se afiliaban al sindicato que nunca habían oído lo que era un sindicato en Extremadura pero sí y este proceso fue el capitalismo productivo donde el trabajo era un elemento de unidad y de lucha en común por lo tanto allí salían los intereses comunes no los intereses particulares y el capitalismo que estamos viviendo ahora de la globalización es un capitalismo fundamentalmente financiero que cuyo interés no está en el territorio sino está en la aldea global y que necesita de la precarización de la relación laboral que necesita que ya no exista clase obrera sino exista trabajo precario que dividen el uno del otro y que impiden la organización la precarización no es solo una condición de trabajo indigna es una condición que lleva a luchar los trabajadores entre sí en vez de trabajar juntos para devenir común y así que el contexto es muy complicado y por eso yo he trabajado en Nou Barri en Barcelona perdón ya me he metido a hablar de yo pero que en esto nunca es yo siempre es algo colectivo pero por ejemplo en Nou Barri con comisiones obreras habíamos abierto un local en el barrio porque había que dar nueva forma al sindicato que ya no es a partir de la fábrica sino a partir del territorio y donde hay muchas situaciones muy diferentes donde no hay la cadena de montaje sin embargo el sindicato no está en el territorio y los servicios están en el territorio cada uno por su cuenta y así la gente no sabe y luego la asociación de vecinos ya no es lo que era los partidos ya no están en el territorio antes tenían la sede el local el PSOE sobre todo el Partido Socialista tenía un local en el territorio y ya no ya están en las instituciones ¿sabe? y se han alejado del territorio así que tenemos que reconstruir en el territorio unas relaciones que permitan la búsqueda de los elementos comunes porque los particulares más o menos están cubiertos y esto es lo que no hay y esto es lo que hablamos ¿cómo vamos el interés común? esto ya sería muy interesante pero en el papel que tiene algo decimos pero el elemento clave ¿voy bien o...? Bien, bien vamos bien tenemos tiempo todavía ya me callo tú también te callas pero si no aquí no terminamos es que yo quiero ir a fumar tía y a tomar un café que antes no fui no, pero esto es un tema es un tema muy bonito ¿hay más cuestiones? no, no, perdón que no he terminado no, es un tema muy importante lo resumo así tenemos que construir un diagnóstico comunitario de manera participativa es decir un diagnóstico que no sea del alcalde que no sea del técnico que no sea de la asociación de vecinos sino un diagnóstico que permita buscar entre todos cuáles son de verdad los elementos comunes y sobre esto articular un proceso de participación de las diferentes amistaziones de los técnicos y de la ciudadanía yo quería hacer una pequeña intervención de autocrítica aquí una pequeña autocrítica hacia los profesionales que trabajamos directamente en el territorio porque bueno me da la sensación que no legitimamos el puesto de trabajo como herramienta de intervención política y me parece muy importante y sobre todo pues en el ámbito que nos ocupa y bueno simplemente reflexionar sobre como los estigmas que afectan al sindicalismo y a la autoorganización y como nos está invadiendo la lógica del capital hasta entrando en competición constante con las personas que trabajan codo a codo con nosotras y bueno me parece paradójico que nos preocupamos nos preocupemos tanto de poner sobre la mesa pues como solucionar el futuro de los jóvenes sin plantearnos antes cuestiones previas tan fundamentales como esas y bueno como estamos criticando modelos asistenciales en lugar de modelos comunitarios si estamos compitiendo día a día con las compañeras de trabajo gracias compañera perdonen si terminamos así si le parece Antonio Gramsci fundador del partido comunista murió en la cárcel estaba enfermo y los fascistas lo dejaron morir incluso en los momentos más duros de su vida escribió en la cárcel escribió yo no soy uno que repite frases pero esta cosa me ha servido mucho Gramsci decía lo cito con mis palabras no es una cita literal pero más o menos venía a decir que hay que analizar la realidad con el pesimismo de la razón porque si no si no entendemos lo que nos rodea no podemos contribuir a cambiarla pero que hay que trabajar con el optimismo de la voluntad y gracias a esto yo estoy aquí con usted muchas gracias aplausos Gracias.